La Virgen de las Siete Calles ¿Sabe dónde está su mamá? Dicen que está en el cielo Basada en la novela del escritor boliviano Alfredo Flores Cuando un niño llora no hay que darle gusto Déjame Paulina, yo sé lo que hago Ella lo reclama No me la nombres a Sorita ¡Ándate! ¡Ándate! Un drama de los años 20 La historia de una niña Que con el tiempo se convirtió en La Virgen de las Siete Calles Mire, esta poquita está especial, Paulo Crito Gracias, don Juvenal ¿Quiere sentarse? Toma asiento Sus ojos claros se comparan con el cielo Como si fuera una pequeña virgencita Don Juvenal lo hará bien, cumbo Él tiene plata y no te faltará nada No, tía No quiero irme Se lo pido de rodillas Juvenal Roca El hombre despiadado Que busca venganza ¿Por qué no tenemos un mar cerca de nosotros? Bolivia tenía ¿No podemos ir adelantando un besito? ¿Qué? ¿Estás loco? Era mi pueblo Sumergido En este retraso Si usted no le mandaba plata Un amor apasionado Entre Carlos Toledo Y Zora Ábrego La protagonista Pero Alicia Una bella historia de amor Que nunca olvidará Esta es la mejor oportunidad que tiene usted A los fieles servidores Te presento a mi amigo, Carlos Toledo El encuentro de dos almas Que se atraen con la mirada No me fallé No te fallaré, Venancio Mañana muy temprano Partiré hacia Las Abras Con Don Diego Marañón Cuánto lo siento, Don Aurelio Pero ya va a ver Lo que le va a pasar a esa mujer ¿Quién es, Juvenal Roca? Voy a contárselo todo Bellos paisajes del Oriente Boliviano Forman parte de la ambientación En Las Siete Calles No puedo creerlo, Dios mío Parecería que nada Ni nadie separaría A la feliz pareja Pero el destino Les jugó una mala pasada ¡Sos una perra! La Virgen De Las Siete Calles Muy pronto